Música Declaro una semana, declaralo Declaro que esta semana se abren oportunidades Declaro que en esta semana que ya está comenzando Se abren opciones para mi vida En el poderoso nombre de Jesús, mi Salvador Música Juan 1515 Ya no os llamaré siervos Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero yo os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os la he dado a conocer No me elegiste vosotros a mí Sino que yo os he elegido a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidierais al Padre En mi nombre Él os lo dé Esto os mando Que os améis unos a otros Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Declaramos victoria, saneidad, libertad para nuestra mente Nuestra conciencia, nuestro corazón Esa falta de perdón Señor, por favor Llévatela 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 porque yo entiendo Que la falta de perdón No me permite avanzar No me permite ver tu mano moviéndose en mi vida En el poderoso nombre de Jesús Vamos a repetir esta palabra porque es muy importante Evangelio de Juan capítulo 15 Versos 15 Ya no os llamaré siervos O sea que tú y yo ya no somos siervos como de esclavitud No Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os la he dado a conocer No me elegiste vosotros a mí Sino que yo os he elegido a vosotros Sino que yo los he elegido a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé Esto os mando Que os améis unos a otros Por una parte es algo condicional Pero no deja de ser una promesa maravillosa Yo te invito a que en este día tú declares Sanidad, libertad Sanidad Padre Limpia mi mente Declaro sanidad Declaro que mi mente se lava Se lava con la sangre de Jesús Y todo ese rencor Toda esa falta de amor que necesito para mi vida Esa falta de paciencia Esa falta de paciencia Hoy tú me la concedes Hoy tú me permites Comenzar a ver la vida de una manera diferente En el poderoso nombre de Jesús Yo declaro que esta semana que ya está por comenzar Va a dar frutos diferentes Porque yo lo declaro, lo creo Y voy a moverme de acuerdo a tu voluntad Voy a comenzar a buscar de ti, en ti Y para ti En tu palabra En el poderoso nombre de Jesús Vamos a ver Si hubieras sabido que esto se sentía así Me entregaba fácil, no pensaba no Rápido como un misil, me entrega tu mano Yo bendiga la vida del pastor que me ganó Ahora me toca a mí, ganar al más pa' ti Ya sea predicando, regalando CD Gané la guerra porque me rendí Me salvé porque no me vendí Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad Y la tira